Sí. Hola, mi nombre es Jimena García, soy soprano, soy licenciada en Teatro y Actuación de la Universidad de Anahuac y soy cantante y actriz. La invitación para estar en este concierto me llegó a través del maestro Francisco Ortega y del maestro Carlos Herrera, ya que yo pertenezco a Renacimiento Coros y Orquesta. Entonces, con mucho gusto vamos a estar aquí en el show de los 10 pianos. Mis redes sociales son jimegarciaca en Instagram y TikTok. Muchísimas gracias.